Al parecer existen dos tipos de personas En este caso voy a volver a mostrar En un tutorial que hice De cómo ver el chat en repeticiones Como ven vine Las opciones, las que salen en el engranaje Disculpen tenerlo en inglés Preferencia mía Y van a ir a donde dice interface Van a bajar Y al parecer es esta opción La misma que ya había dicho antes Mostrar todos el chat En partidas públicas Ok, entre el Jax y el Real Como ven escribieron cosas Aquí se me fue de las manos el tiempo Lo voy a quitar Y vamos al 21-34 Que de hecho Estamos cerca Y ojo al chat De hecho Lo voy a hacer grande Para Y sin cortes De ser posible Para que no haya fallos Grandote ¿Cuánto lo tenía? 52 Para que no se me olvide Aquí mero O al lado Lo que sé 31 34 Y no salió nada Ok Regreso Vuelvo a poner La weafome Donde dice chat En el apartado de chat Es el mismo Es el mismo tutorial No entiendo No entiendo ¿Por qué no les funciona ¿Por qué no les funciona realmente? 32 33 34 En el 33 Hambrienta Ahora Jax En el 23 22 22 22 22 y poquito Lo desactivo Ahí están Pings Puro fucking ping Está desactivado Chucha Chucha pero La alerta del juego gigante Ya vamos en el 23 12 Y Aquí no ha aparecido Jax Ok Ya 23 20 Es demasiado Lo voy a activar Para que se ubiquen Interfaz Interface Es Está Llegas hasta el tope De aquí Texto en combate O una wea así Las opciones De los eternos Y arribita De los eternos Está Este 23 Con 1 Y sale Jax Eh No sé No sé qué más decir Porque A ver Yo me la creí Este comentario De este atrevido Yo creí Que Esto ya no servía Que lo habían cambiado Dada que La persona Respetuosa Que tuvo La decencia De escribir Cordialmente Que Que a él no le servía Pues Yo me di la idea De que Precisamente Ya no servía Justo en esta partida Justo en esta partida Justo hace Unos 5 minutos Entré a ver la repetición Porque es una partida Que me gustó mucho Y me empezaron a aparecer Textos Para todos Entonces Entonces me saqué Y dije Sigue funcionando Esta wea Y lo acabo de poner En prueba Si Esto no les funciona Lo siento mucho No sé qué más hacer Por ustedes La verdad Véanse toda la partida No sé Si están buscando Un mensaje en específico Cualquier duda Pues Dejan en los comentarios O Si sabes Otro método Para hacer esto Pues Intenta aportarle algo A la gente Que no Que no lo sabe ¿Sabes? You know Para ser Pues más que nada Útiles ¿No? Y no Escribir Esto no sirve Sin saber Porque al parecer El chico A lo mejor A él no le sirve Y la verdad Es que a la mayoría Le sirvió Si tienes otro método Pues Déjalo en los comentarios Y ya